¿Qué es la arqueología y la arqueología? Y que es algo que desde que vine a Flora, con su relación a lo natural, que era algo que de alguna forma ya venía trabajando, porque la arqueología invita mucho a los estudios de campo. Sí, me hago preguntas como, ¿cuándo surgieron los primeros instrumentos musicales? Que de por sí es una operación dentro del cerebro, una operación neuronal, que es bien compleja. ¿Dónde salieron las máscaras, por ejemplo? Que a mí me parece que la pareidolia puede ser una pista. Entonces siento que mi trabajo, de alguna forma, hace lo que la arqueología no puede hacer porque tiene una responsabilidad como ciencia. No puede llenar vacíos sin tener información, sin tener data. Yo creo que mi trabajo, de alguna forma, sí llena eso. Y es lo que estoy tratando de profundizar un poco en Flora. Gracias.